2012-2016 Como alcalde municipal, el ciudadano Matoqueo Jancach Sacach Síndico primero, ciudadano Julio Cocón Coyote Síndico segundo Ciudadano Nemesio Canú Chicol Síndico suplente Ciudadano José Felipe Marzabach Concejal primero Ciudadano Julio González Fatal Concejal segundo Ciudadano Encarnación Olcot Chirico Concejal tercero Ciudadano Rosendo Tsayipat Concejal cuarto Ciudadano Joaquín Takirá Sipac Concejal quinto Ciudadano José Pilar Sicajal Esquital Primer concejal suplente Ciudadano Edwin Lisandro Xico Xiquín Segundo concejal suplente El ciudadano Segundo Ojo Xiquínico Prosiguiendo con nuestro programa Y sabemos Que todas las autoridades Están establecidas por Dios Y es de esta manera El reverendo pastor Zacarías Zacarías Tendrá bien Realizar La invocación Al supremo Creador Pueblo de Patsú Autoridades Salientes Y entrantes Antes de la invocación Del Señor Permítenme compartir Con ustedes Una constitución Humana En la cual El humano Debe regirse Fundamentalmente Antes de invocar Ese nombre bendito En esta mañana Queremos también Tomar los principios Que Dios ha establecido Para la humanidad En este mundo En esta mañana Quisiera compartir Brevemente Que Dios Es el que Delega su autoridad